¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya? Sí. Bien, señores. Gracias por venir, sí. Muchas gracias. Permiso. Me disculpan. Bueno, ¿qué pasó? Si estás llamado parado. Tengo tiempo, Colón. No sé a la sala. Yo tampoco tengo tiempo, pero después, júralo que sí te voy a... ¿Qué pasó con ella? ¿Estás bien? Sí, estoy con ella. Pero esto acá fue una camisería. Hubo dos fallecidos, según Esperanza. Marta. Se llama Marta. Pues vamos a tener que cambiarle el nombre porque ya Casillas la encontró. ¿Estás seguro? Pues sí. Alguien la vendió. Pues solo podríamos haber sido tú o yo. Y yo no fui. Pues sí, yo menos. Lo cierto es que la gente de Casillas la encontró. ¿Qué van a hacer ahora? Pues vamos al levantamiento de los cadáveres. Una mujer, su pareja y un pobre infeliz que intentó ayudarla. Yo veré qué hacemos con ella y con el programa de testigos protegidos. Y me mantienes informado. Bien. Oye, ¿qué hay de México? ¿Qué se sabe de los asesinos de Rivero? No, no. Ahora hablo con Castillo. Luego hablamos. ¿Cómo es eso que asesinaron a Rivero? Sí. Al parecer fue el agente de Casillas. Yo considero que usted debería de concederle esa entrevista a Carlos Cátegui, señor. Finalmente usted no tiene nada que esconder. Por supuesto que no tengo nada que esconder. Pero esa vieja no hace otra cosa más que romperme los... Hijo. Si ya me agarró de su ponchimbá. Pero igual tienes razón, Castillo. A lo mejor es un buen momento para enfrentarla y ver quién pega más fuerte. Mayra, ¿puedes venir, por favor? Sí, señor. Por favor, llámale a la vieja esta a la periodista Carlos Cátegui. Dile que le voy a conceder la entrevista. Bien. Pero tú coordíname la agenda, por favor. No sé, tal vez pueda ser hoy que tengo menos compromisos. Sí, señor. Yo le aviso. Con permiso. Llegó la hora de matar a estos fantasmas. Tal vez hubiera sido más fácil si hubiera descubierto el fantasma de Aurelio Casillas como me lo pedía Rivero. ¿Usted te cree, Castillo? ¿Entonces admite que está vivo? Vamos a ser claros de una buena vez, usted y yo. No quiero caer en los mismos errores que caímos con Rivero. Es obvio, por supuesto, que el hijo está vivo. Tienes razón. Todo hubiese sido más fácil si hubiese salido a la luz pública por parte de usted. La máxima autoridad de este país. Usted no entiende nada, Castillo. Lo sabemos, pero no lo podemos admitir. No vamos a hacer quedar a las instituciones y al gobierno como un aspecto. Es la última vez que usted y yo tocamos este tema, ¿está claro? El día que ustedes o la DEA lo atrapen o lo maten, yo voy a ser el primero en hacer fiesta nacional, en admitir mi equivocación. Pero antes no. ¿Está claro? Lo espero esta noche. Necesito que me acompañe en la entrevista. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.